No me dejan quererte Jóvenes, un ambiente del uno Donde estamos cerrando el año 2008 Y bueno pues hoy De veras muy pero muy contento de darle la bienvenida A todos los amigos de aquí de esta zona A la gente de Sonido Cumbana Le mando un cordial saludo a la gente de Sonido Havana Club Para sonar Para saludar Al sonido Jackie Jackson Sonido Sirambao Sonido sonorámico Eres como la cerveza Corona Tu calidad no tiene fronteras Somos otra vez Una organización Pequeños Salceros Oye y siempre sonoramillero de corazón Hoy queremos mandarle un saludo Y darle la bienvenida Para Lucy Piri El extraño mundo de la salsa De los fans del sonorámico Y la banda de Torcayuca Hidalgo El Club Bamboleros Hoy sonido bambolé Y la presencia de un servidor Su padrino El sonido que impone el ritmo en México Para Brian El sonido carismático de Tizayuca Hidalgo Que hoy está con nosotros Oye bien Gladys Martínez Y los que me faltaban Amigos Edgard Arce Hoy tenemos Un cordial saludo dedicado Especialmente para la gente de los chingolos De la Guadalupe Puro barrio 100% Raúl López Sonorámico de Hueso Colorado Le mando sinceramente un saludo para ellos Para el sonido disco móvil africano Para el band de la bienvenida Pues nada menos que hoy Para el gacho Y para el bebo Un cordial saludo para ellos Hoy lo que viene Es para hacer un poquito la remembranza De la música que siempre ha inspirado Y la que ha Pues nada menos Ni dereado la música en México Ustedes quieren que vuelva la Colombia All Stars ¿Quieren que vuelva? Pues bien amigos Aquí de nuevo La Colombia All Stars ¡Vaya! Hombreles Hoy con gusto te voy a dedicar Un verdadero concierto De la música del grupo Nietzsche Que tuvimos el gusto de ver como se grababa La época de Charlie Cardona De Morris Jiménez De Tito Gómez De Javier Vázquez De Jairo Varela Y bueno pues tantísimos tantísimos artistas Cantantes que ha dado el grupo Nietzsche Tuvimos el gusto de ver como se grababa Esta linda melodía De las consentidas de todo Colombia De las consentidas En la ciudad de Nueva York Y hoy actualmente Una canción que empezaba a tocar Raúl López Y dársela a conocer No a la gente es falsera porque usted la conocía Sí, usted la conocía Pero hoy La vuelves a escuchar con Raúl López Dice ¡Ándale! ¡Como dice! ¡Anda! ¡Que todo el mundo lo sepa! ¡Como señores! ¡CALE! 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 ¡C像! ¡CALE! La luna, el lucero que es negro Báilense el celo En tu valle Báilense el celo El lucero que yo quiero Y el lucero que canta Los que se levantan Cabalen Juanchito Todo un pueblo que invita Alba para los mayores y la familia jana Para el cine de Asamble Para el rock y el rayo Y mi chavo un favor Nuevo cielo Cali Patanquero Cali Luz de un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días tenemos Que los días Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si tuvieras la pena que un día vení Por frente de mi tus montañas no vi Que todo, 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 que No te voy más ni por miles Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Un clásico en el pascual, adornado de mujeres sin par A ver y a la gente que destina, a que no se pueden pasar Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad, Nueva York, capital del mundo En cielo calida su cruz Que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires A mí ya siento tu aroma, cualquiera gusto razona Que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, celoso estoy pa' que mires Hoy va para los hijos de este árbol Para el pueblo en vivo y el pijero Para Beto, Santo, Paco, Damián Para Chivo y alternista, Carlos Oye siempre es autorámico de corazón Sigue, oye Callandonga Sepárame la mesa Ah pues Manolo Espándame Sons 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 Que lindo se baile Si que lindo se baila Aquí en este programa En esta bonita esplanada Donde hoy Pues nada menos le toca el turno al sonido sonorábigo Al sonido del cazador El cazador del sonido sonorábigo Para hacer la posada